¡Sí! ¡Ale! ¡Sí! ¡Buenca! DJ Romy, en vivo Tú cogiste y mataste a la cueca No me diste ningún chicharrón Tú cogiste y mataste a la cueca No me diste ningún chicharrón Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lechón Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lechón ¡Sí! ¡Ale! ¡Sí! ¡Sí! Tú cogiste y mataste a la cueca No me diste sinquiera a la cueca Tú cogiste y mataste a la cueca No me diste sinquiera a la cueca Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lechón Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lechón ¡Sí! ¡Ale! ¡Sí! ¡Sos jueces! ¡La cueca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así! Ay, cuando vengo no más vengo, ay, cuando vengo no más vengo Ay, ya sabrás para qué vengo, ay, ya sabrás para qué vengo, juiay, ay Ay, adate mi corazón, ay, adate mi corazón Ay, es lo único que tengo, ay, es lo único que tengo, juiay, ay Ay, chulla corazón que tengo, ay, chulla corazón que tengo Ay, eso me quieres quitar, ay, eso me quieres quitar, ay, juiay, ay Ay, las mujeres de este tiempo, ay, las mujeres de este tiempo Ay, de esa van mi selección, ay, de esa van mi selección, ay, juiay, ay Ay, encontrar un hombre bueno, ay, encontrar un hombre bueno Ay, encontraste un cabezón, ay, encontraste un cabezón, ay, juiay, ay Mezclas imperdibles a cargo de DJ Dami Ay, cuando yo era chiquitito, ay, cuando yo era chiquitito Ay, todas me querían besar, ay, todas me querían besar, ay, cuyay, ay Ay, ahora que soy grandecito, ay, ahora que soy grandecito Ay, ni pidiendo quieren dar, ay, ni pidiendo quieren dar, ay, cuyay, ay Ay, quisiera tener un caro, ay, quisiera tener un caro Ay, como el que tiene el gobierno, ay, como el que tiene el gobierno, cuyay, ay Ay, para llevarle a mi suegra, ay, para llevarle a mi suegra Vaya la puerta del infierno, vaya la puerta del infierno, cuyay, ay Música 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 Año por año, Juanito, año por año Música 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 Los hemisferos El aguajar de ese lugar Solo sabe mi tormento El papayal de ese lugar Solo sabe mi sufrimiento Soy Margarita Luque Vamos a bailar con alegría Así ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo, ¿a qué me invitan? Si saben cómo me pongo, ¿a qué me invitan? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¡Salud, compadritos! ¡Bringaránme un buen traguito! ¡Bringaránme un buen trago de mañanita! ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Cuando me ven con platita, soy fulanita Cuando me ven con platita, soy fulanita Y cuando no tengo medio, soy botadita Y cuando no tengo medio, soy botadita ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¡Así, así! Esta es la última ronda de la casita Esta es la última ronda de la casita Y si saben cómo me pongo, ¿a qué me invitan? Si saben cómo me pongo, ¿a qué me invitan? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Para ti el corazón Consentimiento